Representantes legales del Simas Torreón tomaron posesión de la planta tratadora de aguas residuales ubicada en el ejido Rancho Alegre. Lo anterior, luego de que el juzgado tercero del distrito en La Laguna negó la suspensión definitiva a la demanda de amparo promovida por Ecoagua, concesionaria de la planta tratadora de aguas residuales. Aunque en un principio hubo cierta resistencia, finalmente los encargados de la concesionaria decidieron cooperar. Asimismo, se realizó un inventario de las áreas administrativas y las lagunas. Bueno, sigue, nosotros la operación la vamos a llevar a cabo con personal de confianza y sindicalizado del sistema para poder mejorar la calidad de agua que hasta ahorita nos ha entregado Ecoagua, obviamente una mala calidad. Más información en Noticias Siglo TV en punto de las 7 de la tarde.